De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. No tienes disculpa tú, quien quiera que seas, que te constituyes en juez de los demás, pues al condenarlos te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenas. Y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que tú, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? Que por despreciar la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, no tendrás castigo. ¿Te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Pues por la dureza de tu corazón empedernido, vas acumulando castigos para el día del castigo, en el que Dios se manifestará como justo juez, y pagará a cada uno según sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor que no se acaban, y perseveraron en hacer el bien, les dará la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad, y cometieron injusticias, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga el mal, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá tribulación y angustia. En cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá gloria, honor y paz. Tu Señor, pagas a cada uno según sus obras. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar no vacilaré. Tu Señor, pagas a cada uno según sus obras. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar no vacilaré. Tu Señor, pagas a cada uno según sus obras. Pueblo suyo, confiad en Él, desahogad ante Él vuestro corazón. Que Dios es nuestro refugio. Tu Señor, pagas a cada uno según sus obras. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo Hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, pero descuidáis la justicia y el amor de Dios. Hay que hacer esto sin omitir aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de vosotros, que sois como sepulcros, que no se ven y sobre los que pasan los hombres sin saberlo. Entonces uno de los doctores de la ley le respondió Maestro, hablando así, nos ofendes también a nosotros. Pero él replicó Hay también de vosotros, doctores de la ley, que imponéis a los hombres cargas insoportables, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. Gracias por ver el video.